En realidad nosotros venimos, hacemos operativos cada tanto en distintos lugares, vamos a varios sitios, allá acá a Frías hemos venido varias veces y la idea es operar pacientes de cirugía reconstructiva, fundamentalmente, todos pertenecemos a un servicio de cirugía plástica de un hospital del conurbano bonaerense que es el Eva Perón de San Martín y entonces venimos acá, previo habíamos visto ya bastantes pacientes, unos 20 tenemos ahora y bueno, pedimos todos los estudios, lo planificamos y traemos todo en instrumental, los materiales que se necesitan, etc. y operamos a estos pacientes. Los que predominan ahora, por una casualidad, son lo que se llaman fisuras labiopalatinas, que es lo que estamos haciendo hoy, mañana y el viernes. Después hay otros pacientes más de otras patologías. Y los que me acompañan son, digamos, que están haciendo la residencia en el servicio de plástica, hay un doctor Torres, la doctora Torres también, pero que no son parientes. Y hay otro doctor que está por venir, que estaba viendo pacientes en Santiago del Estero Capital y se fue a Niatuya, porque también estuvimos en Niatuya, entonces fue a ver unos pacientes que ya habíamos operado y algunos nuevos en Niatuya. Igual nosotros mañana seguramente veremos pacientes de primera vez acá, para ya ir programándolo, porque la idea sería volver más o menos para octubre o noviembre. Tenemos que ver, eso lo vemos según los pacientes, lo que planificamos, lo que nos permite el hospital. El hospital nos ha tratado muy bien porque nos deja, digamos, nos libera dos quirófanos y yo sé que medio como estamos todo el día, pero colaboran todos, re bien. ¿Cómo vienen ustedes desde el Conurbano de Buenos Aires? ¿Vienen a través de algún programa nacional, de algún programa provincial? Sí, hay un programa que se llama Patria Solidaria, que, digamos, nos financia el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, nos financia, digamos, los insumos, todo lo que gastamos acá, todos los materiales, suturas, tubos, la medicación incluso para la anestesia, toda la medicación que necesita. Y después, bueno, nos pagan el viaje y la estadía, y bueno, entonces venimos acá, nos quedamos tres días y hacemos todo. Después venimos entre medio, viene uno o dos a veces, pero generalmente uno a ver los pacientes y a seguirlos y a ver nuevos para ir programando para la próxima estadía, ¿no? Sin lugar a dudas que van a seguir viniendo, como nos decía usted, no tan solo al Hospital de Frías, sino a distintos hospitales de la provincia y del país también. Sí, en este momento, de Santiago del Estero hemos, por lo menos yo estuve, estuvimos en Añatuya, que ya fuimos varias veces, incluso seguimos yendo, en Santiago Capital, que ahora como hicimos Añatuya y Frías, un poco los pacientes están más repartidos porque había menos de ahí. Y después sí, vamos a otros lugares, vamos a, por ejemplo, a Salta, hemos ido a Tartagal, a Orán, a la ciudad de Salta, hemos estado en Tucumán, en Aguilares, ahí en Tucumán, también en Salta estuvimos en Cafayate, en Chaco, estuvimos en Roqueza en Peña, en Capital, estuvimos en Misiones varias veces, en varios lados, en Posadas, en El Dorado, en Oberá. Así que sí, estamos en varios lados. Estamos viendo algunos pacientes de Catamarca, así que posiblemente vayamos a Catamarca. Y bueno, la idea es, donde haya posibilidad que nos dejan y haya pacientes, vamos y los operamos. Doctor, hay muchos pacientes esperándolo, así que lo dejamos seguir trabajando. Muchas gracias por la deferencia y bueno, la mejor estadía de nuestra ciudad. Bueno, gracias. En realidad pudimos ver poco, porque venimos a las 7 acá y nos vamos tarde, así que, pero vamos a tratar, ayer dimos la vuelta a la plaza, así que ya el centro lo conocemos, vamos a ver si conocemos un poco más. Bueno, gracias.